¿Qué es lo que se hace? Uno, dos, tres. Estamos en el mes de la patria y en el Hipódromo de las Américas. Esta fecha es de gritos y celebración. Acompáñenme a disfrutarlo. Estoy nuevamente en las instalaciones del Hipódromo de las Américas y como siempre podemos encontrar una diversidad de eventos que harán que nuestra tarde sea espectacular. Así que vamos a pasar un buen momento con los 19 clásicos y los momentos más destacados de este mes. Estamos en el mes de septiembre y a poco de presenciar la Copa Creadores Cuarta de Milla, justo en la fecha de independencia de nuestro país. Coronado Teller se está llevando el clásico Héctor Roldán. Kul Coronita se está adelantando para llevarse la victoria. La Fishing con la Box Moon respondiendo como gran favorita se lleva el clásico Salvador Oñate. Kassandra Natip se lleva el clásico Jacinto Garduño. Perla Negra se lleva el clásico Arcadio Espinosa. Vía Arce en Tauro del Sur se lleva el clásico. ¡Así llegan! 10 clásicos incluido el Futurity Subasta Selecta, La Cereza del Pastel, La Gran Carrera Cuarta de Milla, con la Bolsa Millonaria a repartir entre los cuatro primeros lugares. Aquí podemos ver a los nuevos valores de dos años que destacan ya por su desempeño en la pista. Y de aquí saldrán los más selectos para disputar los premios mayores para tres añeros en la temporada 2020. Además de este gran evento, tienen que degustar los deliciosos sabores de los restaurantes, como el chile nogada, el pozole, la birria y otros tantos platillos que hacen de septiembre el mes de la patria.